Denver Broncos, en casa esta semana, da la bienvenida a unos Steelers en su segundo juego como visitante de la campaña. Dudo que a T.J. Watt le importe en dónde juega cuando se entra en el balón. Ike Tomlin es capaz de ganar con cualquier coreback que le pongas, siempre y cuando tenga T.J. Watt en defensa. Es imposible sobreestimar su impacto. Denver debe tener un plan para frenarlo. Fue dominante contra Falcons. Watt acabó con el partido. Detuvo la carrera. Presionó al coreback todo el juego. Recuperó Fumble. Toda la defensa se alimenta de él. Watt presiona del lado derecho. El tackle derecho de Denver, Mike McGlinchey, tendrá que enfrentarlo. No le fue nada bien la semana pasada. Permitió cinco presiones. Esto es, presiona en 10% de sus snaps de protección. El peor del equipo. Complicó la vida a su coreback novar. O'Nix intentará tener su primer buen partido ante el acecho de Watt y posiblemente sin el tackle izquierdo. Garrett Bowles se lesionó la semana pasada, aunque se cree que estará bien. El debut de O'Nix fue complicado. 3.3 yardas por intento de pase. Tan bajo que debieron correr todo el partido. Cero touchdowns. Dos intercepciones contra Seattle. La segunda entrega cerró cualquier oportunidad de remontada. Desde que soltó el pase, se vio que sería intercepción. O'Nix buscó a receptores en casi todos sus targets. Josh Reynolds, 45 yardas. Portland Sutton, 39 yardas. Yvonne Villay, 39 yardas. Delivera un golpe, pero están bien asegurados. Este trío se enfrenta a una secundaria de Steelers que aprovechó la presión de T.J. Watt. Limitaron a Kirk Cousins a 155 yardas. Un touchdown y dos intercepciones. El cornerback Joy Porter solo permitió siete yardas. El cornerback Dante Jackson, rating de cero. Dos pases defendidos e intercepción. Alves Denver dependerá más de su juego terrestre, pero no obtuvo mucho de Javonte Williams y Jaleo McLaughlin. Se combinaron para 18 carreros y 50 yardas. Nix fue su corredor más efectivo. 35 yardas y touchdown. La defensa terrestre de Pittsburgh que enfrentan también viene de una sólida actuación tras limitar a Villan Robinson a menos de cuatro yardas por acarreo. En cuanto a la ofensiva de Steelers, parece que aún estará a los pies de Justin Fields. Suerte de teniéndolo en campo abierto de Emelie. Haya que sabe correr. 14 acarreos en semana uno para 57 yardas. Como pasador, 156 yardas. Menos de siete por intento de pase. Cero touchdowns, cero intercepciones y rating de bajo de 90. George Pickens, la clara opción número uno de Pittsburgh por aire, tuvo seis recepciones y 85 yardas en semana uno. Trae un gran duelo contra el cornerback Patrick Chertain. El ala cerrada Pat Farramuth es su receptor número dos. Apenas 27 yardas la semana pasada. Fue el juego terrestre de Pittsburgh, el que tuvo más éxito contra Atlanta. Y os corrió para 57 yardas. Najee Harris, otra 70. Najee tuvo una larga tarde, apenas tres y medio yardas por acarreo. El ataque de Steelers se topa con una defensa de Denver que tuvo problemas contra un correcto corredor. Permitió touchdown largo por tierra a Gino Smith. También dejaron que Kenneth Walker sumara más de 100 yardas, cinco por intento de acarreo. La secundaria de Broncos que enfrentará Piltz llega con buenas sensaciones. Limitó a Gino Smith a 171 yardas y rating de bajo de 90. No dejó que DK Metcalf hiciera lo suyo, apenas 29 yardas. Chertain defienda al receptor número uno por todo el campo. El cornerback Riley Moss necesita jugar un poco mejor. Permitió 77 yardas, la cifra más alta del equipo. El récord histórico de Broncos es de 20 victorias, 13 derrotas y un empate contra Steelers. ¿Qué encontramos en la máquina del tiempo? T-Bow Mania. Team T-Bow conecta con Damaris Thomas en playoffs, pero podemos ir todavía más atrás. ¿Qué tal 1974? Año del Super Bowl para Steelers. Empate 35 a 35. Boris Armstrong de Denver, 131 yardas por tierra. 86 por aire y dos touchdowns atrapados, incluyendo el que dio el empate. ¿Quién gana? ¿Steelers o Broncos? Da like al video y deja tu predicción en los comentarios. Soy Rudy Jacinto. Te invito a visitar la tienda del éxito. El punto de encuentro para fans del deporte, fantasy fútbol y apuestas. Aquí encontrarás todo nuestro contenido exclusivo. Nuestro chat privado con fans. La academia del éxito con tutoriales de NFL, fantasy fútbol y apuestas. ¿Qué esperas? Escribe Victoria para más información.